No sé cómo pasó, pero un día tenía un problema. No lo había pedido, no lo quería. La verdad es que no me gustaba tener un problema, pero ahí estaba. ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere? ¿Qué le haces con un problema? Quería que se fuera, lo agenteé, lo miré mal, pero nada de eso funcionó. Bueno, empecé a preocuparme por mi problema. ¿Y si me traga? ¿Y si mi problema salta y me pilla? ¿Y si se lleva todo lo que tengo? Me preocupé, me preocupé mucho, me preocupé por lo que pasaría, me preocupé por lo que podría pasar, me preocupé por esto y por aquello. Y cuanto más me preocupaba, más grande se hacía mi problema. Deseé que desapareciera. Intenté todo lo que pude. Y cuanto más evitaba mi problema, más lo veía por todas partes. Pensaba siempre en él. No me encontraba nada bien. Ya no podía más. Esto tiene que acabar. Quizás estaba provocando que mi problema se hiciese más grande y más terrible de lo que realmente era. La verdad es que no me había ni atacado ni me había tragado. Me di cuenta de que tenía que enfrentarme a él. Y entonces, aunque no quería, aunque tenía mucho miedo, me preparé y abordé mi problema. Cuando estuvimos cara a cara, descubrí algo. Mi problema no era como yo imaginaba. Escondía en su interior algo maravilloso. Mi problema escondía una oportunidad. Era una oportunidad para que yo aprendiera y creciera, para que fuera valiente, para que hiciera algo. Me enseñó que es importante fijarse en los detalles, porque algunas oportunidades solo se dan una vez. Y ahora, veo los problemas de manera diferente. Y ahora les tengo miedo, porque conozco su secreto. Cada problema contiene la oportunidad de algo bueno. Solo tienes que buscarlo. Tenerpiece, porque esta es otra es tan muy lenta. Todo la vida, claro. Tener a la vida, efectivamente todo salió al mundo. Nosotros loizamos por el principio de la muerte. Todo la muerte, pues se ve como como estaba valiente, ahora conozco su secreto. Y ahora, veo que hasta que los demás le hicieron acné con Leonardate usan los tiempos de f references. Conocuento aulentos con Ema Fréciele.